Buenos días, me llamo Ron Perez y soy un capitán para el Departamento de Bomberos de Huntington Beach. Queremos asegurar a la comunidad de Huntington Beach que estamos listos a responder a cualquier emergencia en la ciudad. También queremos usar esta oportunidad a hablarles de las cosas que están pasando en la ciudad y la orden del gobernador que se queden en la casa y lo que eso significa para la comunidad de Huntington Beach. Primero, todos los edificios públicos en la ciudad están cerrados, pero todavía estamos poniendo alta prioridad a seguir servicios esenciales y asistir la comunidad y los negocios. Adicionalmente, el mueble de Huntington Beach está cerrado. Los estallamientos por la playa también están cerrados. Los parques sí están abiertos, pero las comidades y lugares de jugar están cerrados. No se olviden, todavía necesitamos usar deshacenamiento social de seis pies con personas que no son parte de la familia. Para preguntas de los servicios en la ciudad y cualquier pregunta respecto a COVID-19, llame 714-536-5511. Para obtener la información más autorizada, visite hbready.com. El sitio va a tener información en español en los próximos días. Tenga en cuenta que como comunidad, vamos a salir de esto juntos como OneHB.